En un evento completamente privado, se llevó a cabo la fiesta de los 50 más bellos, según la revista People en Español. Allí logramos hablar con algunos de los invitados. ¿Cuál es la parte más sexy que tiene Dayanara Torres? ¡Oh! Más sexy. ¡Oh! Perdón. Yo creo que por aquí o por acá. Oye, ¿me tienes novio tú? Ahora mismo no. Oye, me has hablado con Farruko después de lo que pasó. ¿Cómo fue? ¿Con Farruko? Sí, claro, que he hablado con él. Obviamente, pues, no puedo comentar de lo que hablamos personalmente. No, ¿pero qué consejo le das? No, yo tengo que tocarle ningún consejo. Él es un hombre, es un adulto ya. Él sabe lo que tiene que hacer y siempre sabe que conmigo cuenta con la buena vibra. ¿Te gustaría hacer un dúo con Jay Balvin? Bueno, yo creo que sin duda Jay Balvin es el intérprete y el representante de la música urbana más representativo que hay. ¿Y viniste solito? Contento. No, solito, no, no, nada. Estoy muy bien. Te veo con un look totalmente diferente, así vestido como de soldado. Sí. Como que para bodas real, tipo... Tú sabes que me estoy preparando para que me invite Harry. O sea, ya tengo el flow, ya tú sabes. Me acuerdo que la vez que te estaba entrevistando para la portada, tú estabas supuesta a devolver el vestido. Entonces, no sé en qué paro que es el lío. Ay, no, mi amor, y no tengo un problema en decirle. Claro que yo devolví el vestido, mi amor. ¿No lo devolví? Claro que sí, normal. Ah, porque ¿quién me lo iba a apagar? ¿Quién me lo iba a apagar? ¿No lo iba a apagar tú? No, mi amor. Entonces, hay que devolverlo. Me tiré mis fotos y la portada. Muy chic. Muchas gracias. Para usted, la gran fiesta que dan todos los años la revista People en Español allá en Nueva York lleno de estrellas. Primer año que es privada, Rauli. No había tanta gente, o sea, el público y todo lo que hicieron algo totalmente diferente y fue todo un éxito. ¿Por qué no estábamos ahí, Clarissa? Hubiera dado cualquier cosa por estar ahí. No nos permitimos viajar. Felicidades, Armando Correa. No pudimos viajar y dejar el programa estar allá para la fiesta. No pudimos viajar.